Profesor, más allá de esa clasificación y este resultado contundente, ¿qué le gustaría resaltar de esta Panamá? Bueno, yo creo que el equipo ha jugado como un equipo, todo el mundo peleando por sí mismo y por sus compañeros en todo el momento, incluso con el 3-4-0 ya había que frenarles, querían ir a por más, pero ese partido tenía que acabar ahí y lo hicieron muy bien. Hay que felicitarles y nada, ahora pensar en semifinal. Precisamente para esa semifinal, ¿qué siente que debe mejorar Panamá? Bueno, yo creo que en la segunda parte hubo unos 10-15 minutos donde no entramos muy bien, metimos el 2-0 y ya acabó el partido hoy.